Buenas noches a todos ustedes. Primero de todo, darles las gracias por acompañarnos en esta comunicación del Teatro Guadalajara con el espectáculo El Pescado Mijesco. Agradecemos profundamente que se haya dado espacio para compartir con nosotros y que puedan disfrutar nuestro proyecto. Les agradecemos el nombre de la Sede del Occidente, de la Coordinación Teatro Social y principalmente del Teatro Guadalajara. Decirles que es un buen trabajo que ustedes van a ver, una presentación que ya se ha ido presentando, un proyecto que ya está mostrando al público y que igualmente queremos que aquí en la Sede del Occidente directamente lo puedan disfrutar ustedes. De mi parte, solo desea que ustedes puedan disfrutar este proyecto que hemos preparado a lo largo de varios meses y que lo disfruten, pero antes si quisiera pedirles de antemano y carecidamente que puedan ustedes apagar sus celulares, ponerlos en silencio, de tal manera que no se convierte en una interrupción a lo largo del trabajo. Gracias. Muchas gracias. 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 No me interesa saber quién es la cuática dama ni el bañero que le gana la carrera al senador montado en ella. Toma, toma. Me interesa la noticia. Gracias. Corazón de oro. Gracias. ¿Qué puede ser importante si Lila la alta sociedad? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. cabecitas. Si César quiere ser cónsul, nada puede impedirlo. Es un general. Aunque sea un general sin la ley y lo impiden, no pueden votar por él. Y el dicho bibellio sería un fraude. ¿El esclavo tiene razón? Este pobre diablo no entiende nada de política. Los deseos de un general son siempre superiores a la ley. Eso es la discreta. Así será, un doloroso soldado. Si César viene el acta diurna. Cambiarás de opinión. ¿Qué leen ellos, Quinto? El acta diurna del pueblo romano, que en ella la preve se informa todos los días de lo que sucede en Roma y sus provincias. Claro, moronos cuantos usan. Muy interesante. Estas son las cosas novedosas que uno ve en Roma. Y dime, ¿quién introdujo esa novedad? Eh, un tal Artotrus, un esclavo. ¿Un esclavo? Esto me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque ese esclavo puede modelar a su antojo la verdad de la preve. Puede incluso mentirle, según mejor le convenga a su amo. ¿Sabes quién es el dueño de ese tal? ¿Arto... ¿Arto qué? Artotrus. Sí, creo que pertenece a Marco Víbulo. Un hombre de negocios, vinculado a la alta banca, o a Luis Ejo, un prestamista. Ambos candidatos al consulado. Lo es. Detrás del inocente negocio de eres esclavo. Solo hay intereses de promedio. Eso de decirle a la preve todo lo que sucede me parece muy bueno. Pero si quien lo hace es una persona libre y honesta. Pero este... ¿Sabes? He estado pensando y me gustaría dedicarme a eso. Me parece una idea muy revolucionaria, Artotrus, pero me gusta. Ven, hemos llegado. Esta es la casa. Yo te la presentaré. Solo ver la casa de Claudia me hace temblar. Una sola vez vi a Claudia. Y era tanta mi inocencia que no sé tan siquiera anosar sus vestiduras. Y ahora estoy aquí al enterarme que su esposo se la trajo de nuevo a de Roma. Quiero estar con ella. Sígueme, que pronto estará frente a Claudia. Que los dioses te colguen de bendiciones. Como acabáis de leerlo. El César debe veinticinco millones de centencios. ¿Qué donativos podría hacerle al pueblo? Luceño y Límulo, en cambio, son patricios, honorables y solventes. Habéis leído lo que dijo Catón en el Senado. Un ausente no puede ser candidato al consulado. La ley se lo prohíbe. Y el César no podrá entrar en victoria a Roma hasta después de los comicios. Pisa ser diferente. César no puede ser consul. No está en la ley. Escucho todos. Escuchad. Es la litera de Claudia. ¡Abre el paso! Deténganse aquí. Esa es tu voz. No la veo por ningún lado. ¿La ha visto alguna de ustedes? ¡Los dioses! ¡Los dioses! ¡Han derramado toda su marmificencia al traernos a una de sus hijas, tremilentas! Claudia, mi querida amiga, aplaudita que ha puesto en mi camino. Te busqué en tu casa sin encontrarte. Quinto cornificio. ¡Qué agradable sorpresa! ¡Soy a ti! ¡Tu hogar es de aquí, Dios Rojo! ¡Qué extravanancia! ¡No seré el último modelo de todas! Ella impone. ¡Con Rúpiter está más bella que nunca! ¿Pero qué pudo haberse hecho? Pero no te inquieta, Claudia. ¿Has perdido algo? En efecto. Salí de compras y... ¡Criatura me tenías preocupada! Perdón, mi ama. ¿Qué haces sin darme cuenta? Hay tanto que ver y tanto que hacer en Roma. Acabo de comprarla. Me la ofreció en vacación. Cuatro meses de... ¿Una bicoca? ¡Es viega! Así me han dicho. ¡Te estoy repitiendo! ¡Que debes pagarme los tres haces! ¡Has leído el hactanio y un rato incógnito! ¡Mendigo! Y yo repito que los hacemos cierto, esclavo. No he leído el acta diurna. ¡Te he visto! Hay un malentendido. Solo me han acercado a observar la ortografía. Y aunque me es mala, vuelve todo bueno. ¡No te estoy pidiendo clases de gramática! ¡Párame los tres haces! ¡Titino! ¿Titino aquí? ¿Me conoces? ¡Natural! Este, en Verona. Yo a ti, no. Qué extraño. Está muy cambiado cuando lo conocí. Era senador. Yo también lo conocí en Verona. Tú eres de allá. ¡Pero si seré estúpido! Ha venido hasta Roma solo para conocerte. Aquí la tienes. La mujer más bella de Roma. No, Quinto. Del mundo. Para decir eso, es necesario conocer a cuantas mujeres bellas existen. No es necesario. No consigo que haya una mujer más hermosa que tú en toda Roma. ¡Rayos de Júpiter! ¡Es verdad! Es halagador lo que dices. Cuando lo dices, como apacienten los años a una mujer de mi edad. La belleza no tiene edad. Tú estás en la plenitud de la perfección, Claudio. Disculpa, ¿puedo llamarte así? Por todos los idiotes. Hoy estoy idiota, de eso no hay duda. Se me olvidó presentártelo. Él es Cayo Valerio Catulo. ¡Catulo! No, no puedo creerlo. ¿Será posible que él se presentara el gran poeta veronés? ¡Odio a Apolo! ¿Tú eres Catulo? Sí, y tú eres lesbia. ¡Lesbia a ella! ¡Lesbia a ella! ¿Lesbia a yo? Sí, para ti son mis poemas. Tú los confías. No puedo creer que yo sea esa. Tiene envidiado tanto por arrancarse tan tiernas canciones de amor. ¿Tiernas canciones? Bendigo a los dios por haberme elegido para los mirados almas que deseaban encontrarse. ¡Que ellos se confundan, alcahuete! Haremos sacrificios a los dioses de mi casa. Para festejar que todos los días se hacen. Y me mandaremos con mi mejor vino. Desean acompañarme. No deseamos otra cosa. No pensé que en la vida de un hombre llegara un momento como este. ¡Abajo, César! Luce yo el vínculo al consulado. La ley sobre todas las cosas. Como militar no hago política. Pero tampoco permito que la hagan los que no son militares. Y ahora son partidarios de los ejidíbulos. Pero no por la ley. ¿Qué les importa honrábanos? No porque leyeron que estos les iban a pagar mejor el voto. Este es patriotismo. No te gane la opinión a quien mejor la pague. Que les aproveche el negocio. ¡Mis narices son sagradas! Han respirado el aloe frialador que envuelve a gloria. ¡Rendidles culto! ¡Ah! Remarcho ya. Desde que llega, Gloria. Todo se acaba. Me di unas escatillas de mi nación. ¡Pero de él! ¡Ah! Afortunadamente aún existe gente estúpida. ¡Eh! ¡Un momento, patriotas! No olvidéis las consignas para los comicios. Si es que desean gozar de la magnanimidad de los futuros cónsules, ensayemos. ¡Vamos! 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 Redacto, el acta diurna del pueblo romano. Comenzo, hago que la flema piense a mi antojo. Arzóntricos, no puedo negar que tienes un gran poder. Por eso te han dado buscando por toda Roma. Anda, lláveme con tu amo, que te quiero comprar. Es inútil que lo veas. ¿Por qué? ¿No tienes precio? Desde luego que sí. Soy el intelectual. Pero mi precio me lo pido yo mismo. Pide lo que quieras, no tengo límites. Es poco para mí. ¿Qué más ofreces? Poco, y si te doy la libertad, aplazo fijo. Tendría que dejar mi negocio. Prefiero esto a la libertad. ¿Y si te doy acaso lo que amas más que el negocio? ¿A qué te refieres? A tu amada gloria. ¿Cómo lo sabes? Te he visto como la venerabas de rodillas. ¿Quieres tenerla? ¿Qué hiciera? Pero es imposible. Yo parezco un bófalo y ella es una ninfa. Hubo zoros que sedujeron ninfas. Las atrajeron poco a poco hasta que fueron suyas. ¡Va! No soy púbiter para esta lasaña. Ella tampoco es Artemisa. La conozco y sé que gusta de lo excéntrico y de lo variado. Además, a todos, en su lecho no han calentado ángeles. Ni de bóngulos y sé que lo desea. Por las cálites casi me convences. ¿Tienes que entender? Si lograras que ella pueda vivir, aunque sea una vez. Tienes que entender, Artotribus, que para Mamurra no hay nada imposible. ¡Mátame entonces! ¡Soy tuyo! ¡Dime qué quiero hacer! Tienes que hacer que la plebe olvide a Lucerio y a Marcos Piúro. Y aclame nuevamente al gran César. ¿Puedes hacerlo? ¡Puedo! ¡Claro que puedo! Puedo tomar varias cosas de Lucerio y de Piúro para difamarlos en el acta diurna. ¡Hare del César, el más virtuoso de todos los hombres! ¿Cuánto puedo promeder en su nombre? Todo lo que sea necesario. Si hago a César, cónsul, con mi dinero, él me hará proveedor del ejército. Y las legiones cuidarán de mis negocios por todo el mundo. Para eso, necesito tragármela a la plebe. Es fácil tragársela a plebe, pero difícil de digerirla. Él es el peche y cuello suelo. El grande. Otra vez este pescado. Apenas me... Me indigestado con otro pescado de España, vino de Grecia, pimienta válida, camarones, vinagre de besos. Y me ha indigestado. Eso más que una indigestión, parece una parábola. Y eso es más grave que una indigestión de a todos los... Es como, es como si la plebe romana fuera un enorme pescado que quieres comerte. Con mi mercado, con mi mercado, con uno más pequeño. ¿Quién viene de España? ¿Quién viene de España? El César. Lo quieres hacer, cónsul, para tratarte a la plebe. ¿Quién vino de Grecia? ¿Quién vino de Grecia? Tú, querido amigo. Me has comprado para digerir a la plebe. El vinaje de lesbos es Gloria. Lesbia le llama cierto. Poetucho, pero no es que anda por ahí. Así, Catulo y los Caparones, diremos que son Lucello y El Vígulo. Después de los comicios, serán un pétido recuerdo. Un pétido recuerdo, que antes de que eres ingenioso, mi querido amigo. Y la pimienta habrá en cabo. La pondré en buenas dosis en la acta diurna. Me gusta la palabra de autotrus, pero, y la indigestión, es parte de toda esta parábola. De ti depende. Si me pagas el precio convenido, yo haré que la dijeras tranquilamente. Te refieres a tu amada Gloria. Pues será tuya, Tócrugus. Te lo juro por Mercurio. Muerme tranquilo, entonces. Que es César, César será consul. ¡Gracias! Sublevader Romanos, sublevader a nuestro gran general, sí, el gran César, en brazos de mamurra, eso, en brazos de mamurra, en el mismo lecho como quien dice, mostrando la cara alternativa según mejor convenga, chaluno, chalota, una sola espalda, un solo cuerpo. No es como en los romanos tan tierna historia de amor. ¡Sangriento poemas escrito, amigo mío! Lo sé, empiezo a publicarlo en toda Roma. Sabes, creo que tus versos son inmortales, pero temo que si mencionas en ellos a mamurra, le darás una inmortalidad que no merece. ¿Pues me he mezclado a ver con ustedes, poetas? Sí, háblalo. Mamurra es poco menos que inmortal y como sin poema. ¿A qué te refieres? No he explicado. Mientras haya Romas, habrá Césares, y creo que los habrá por varios miles de años. Para muchos más, Roma es eterna. No lo es, poeta. Es cierto que ahora están dominando al mundo. Pero esto no podrá seguir así indefinidamente, porque crecerán y crecerán, y algún día tendrán que reventar. Tal es inexorable la ley. Esto podrá no gustar el pueblo romano, pero su disgusto no detendrá nadie en el tiempo. Tiene razón este esclavo. Si así fuera mi bello, ¿qué quedaría de Roma? No lo sé. No soy el oráculo. Supongo que acá de Roma. Comprendo. Otro amo del mundo. Pero ¿quién como Roma? No lo sé, tal vez Galia por su largo cabello, o la Germania, o incluso hasta la Británica. ¡La Británica! Los británicos son los hombres, son los bárbaros de todos. ¿Acaso sabes tú algo de ellos? No sé nada, solo sé que se pintan con tatuajes azules. ¿Y así crees que los puedan gubernar? Ni lo digo ni lo niego. ¿No era caso Roma un poco menos bárbara cuando Eneas cruzó el mar y vino hasta Italia? Sí, es cierto, lo que dices es cierto, pero estas nuevas Romas vendrán y van a caer. Entonces... Entonces, quizá, habrán cruzado el mar. Estaban nuevos pueblos que no están en nuestra imaginación. Nuevas Romas a su vez, que a su vez caerán también. Pero podrán esas nuevas Romas tener legiones tan poderosas como las nuestras. Yo no las contigo. Ni yo tampoco. Pero no niego la posibilidad de que puedan cruzar el mar y venir hasta Italia. ¿Como conquistadores? ¿Como libertadores? No es diferente a lo que haces en sus legiones actualmente. Tienes razón, mi venido. Sueñas cosas admirables. ¡Por todos los dioses! No sé si reírme o asombrarme. Bien. Me voy a explicar. Mi empresa que arrombas a los Césares, detrás de estos siempre estarán los mamurras. El lujo estará detrás del dinero. Y el poder siempre estará detrás de la guerra. Esto, amigos míos, es lo que te daño a los mamurras. ¿Me comprenden? Sí, vivenido. Y agradezco que hayas compartido con nosotros todo lo que sabes. Pero puedo hablar con poetas sin que piensen que soy loco. Que los dioses estén con ustedes y que ellos te sean propicios. ¡Ven y avisa! ¡Cludia sale! ¡Venga, todo lo que ve! ¡Pues camino! ¡Ahhhhhhh! ¡Mi alegro! Antes llenaba en vuestra boca la escena y ahora resulta que somos esclavos de mamurras. ¡Vamos, gota! ¡¿Pero hasta qué?! Bondadoso Romano, solicito vuestro óvulo para conservar mi preciosa existencia. No permitáis que pierda mi fe en vuestra generosidad. Cátulo, les abierto los ojos, Ipsilila tiene razón, y la culpa es de todos ustedes. ¿Cómo no está? ¿Qué pediría que tengas tu esclavo para venir en jefano? Que por lo menos me ha vendido mi voto. Quizá porque no tengo ese derecho, pero no lo vendí. Yo di mi voto hasta esta. No recibí ni un solo haz. No recibiste ni un solo haz. Entonces, ¿cómo hiciste para llenarte la hoja de pescado? Antes no comprabas una sardina. No es cierto, pescadero. Es cierto que mis ventas han subido. Pero el pescado jarecido no me mete. Y yo, yo no gano nada. ¿Por qué? Porque antes lo he comprado directamente. Y ahora, se lo tengo que comprar a Mamurra. Dice la verdad este. Yo antes compraba las monjas. Ahora las compré y adicto al negocio. Yo tuve que cerrar el mío. Ahora tendré que pedirle igual que este. Es el único negocio que no le pertenece a Mamurra. Te encambias, bollero. Ciertamente llegamos a padecer la competencia del señor Mamurra. Pero el dinero que él pone en circulación en cada uno de los comicios determina un impacto impresionario que nos perjudica a lo mismo. Los precios suben, suben. Pero los donativos públicos no. ¡Cumpra a Mamurra, que el pueblo romano! ¡Nadie lo escuche! ¡Sigámonos consejos, Tecatulo! Los más importantes acontecimientos del día expuestos para conocimiento del directo público. Los siempre nobles varones y las eternamente bellas damas que me honran. ¡No hay caso! ¡Siete haces por leerlas! ¡Estás loco! ¡Como quieras volver otra vez al precio! ¡Para ni un solo haz por sus embustes! ¡Todo encarece, señor! ¡Pero el César, César prometió, bajar el costo de la vida! ¡Aquí lo dice! ¡César, saborece los negocios de Mamurra! ¡Murras el riqueza costa nuestra! ¡Murras la causa de nuestra miseria! ¡Muera Mamurra! ¡Muera Mamurra! ¡Muera Mamurra! ¡Esto es obra de Cátulo! ¿Habéis creído que es un levador? ¡Yo os aseguro que no! ¡Muera Mamurra! 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 ¡Se fueron! ¡Se llevan las tablillas! ¡Con la plene así! ¡No puedo dar noticias como conviene en campo! Es tu venda contra mi negocio Es decir, contra la democracia Obra de Tapuro Por Plutón Odio a Apolo y a todos sus favoritos Empezando por este Lo odio y lo envidio Como envidio todo Porque disfruta de Claudia Cuanto ella toca Cuanto ella mira Hombres o cosas Esa puerta, por ejemplo Dichosa tu puerta Que todos los días Tu temor a su cuerpo Eres más que yo puerta Más dichosa que todos los hombres Si pudiéramos Cambiar nuestros papeles Aunque de modo que quieres Convertirte en puerta Ni al más loco de los hombres De la tuvería Pero Dios es sí Júpiter, Júpiter por ejemplo Se convirtió en lluvia de oro Para caer sobre el regazo De la lae y fecundarla Solo los dioses Tienen ese poder Te equivocas a los otros No solo ellos Mamurra Es más que un dios Toma Monedas de oro Tu lluvia Danai No querrás fecundarme Tan solo soy agradecido Y pago en mi precio Y Claudia en mi También es mi precio Todo su tiempo Mi querido amigo César Me acaba de hacer Proveedor del ejército Esas son Magníficas noticias Mi amo ¿Verdad que sí? Pero temo Que también tengo Una muy mala que darte Una mala noticia Tu gran pescado empieza a ser Difícil de diferir La flebe Cree que te aprovechas de ella Para enriquecerte ¿Qué eso dice? Hoy En este lugar Recibí la lluvia De piedras En tu nombre Gritaros Muera Mamurra Oh dioses Llame a vuestro favor Ingratitud Y después de todo Así paga mi sacrificio Después de todo Soy yo quien arma A los jóvenes Del pueblo romano Para que luchen Por la libertad De la nación Verdaderamente Eres una pobre víctima De la flebe Mi amo Ese es mi destino Manifiesto Mi querido artófono Adeléceselo Acatulo Ese enemigo Del sistema de vida Política romana En tu mano está Acabar con esa amenaza Al orden público Y a tu buena división La mejor forma De hacer que la flebe No huye Es llenarle la boca ¿Por qué no distribuyes Diez modios de trigo Por cabeza? Fue una promesa De campaña Los comicios Ya pasaron Artótragos Además Se lo comerían todo Y pedirían más Como siempre Agrégales entonces Cinco libras de aceite También lo prometieron Por el mundo Con aceite Nada chilla De ninguna manera Al menos que ese aceite Esté viviendo ¿Por qué no les ofreces entonces Espectáculos de comedia? Será que se te ocurre Alguna idea Que sea Entretenida Y sobre todo Barata No existe Nada más Regocijante Que los discursos De los embajadores De provincia Cuando vienen a Roma Gastan hasta lo que no tienen Por darse ese gusto ¿Por qué no le dices Al César Que convoque A una asamblea Aquí? De ninguna manera Artótragos Aprovecharía Una oportunidad Para venir a Roma Y pedir más dinero Como siempre Espera mi amor ¿Qué? ¿López? Sí ¿Qué? Ahora hay milenia Que se parte También está alante De seguro Que hay algunas ideas Que darnos Todos en la intimidad De sus amos Investiga a todos ¿Dónde habéis dejado A vuestra hermana? ¿Escuchaste, Milenia? Nuestra hermana Gracioso No somos hermanas Ni queremos a otra Perdonad mi error Yo os había confundido Con dos de las tres Gracias Feliz Tan encanto Que alegraría Esta existencia De los mismos dioses Es una manera Muy gentil De hablar Muy garante Muy sutil ¿Quién lo hubiera imaginado? Lo dices Por mi aspecto Lo sé Poco me falta Para parecer un fauno Pero los faunos En presencia De las ninfas Arrancan De su flauta Melodías De una dulzura Que no está Al alcance De ningún hombre Oye Sabra Naturalmente Habla así Porque es griego Como yo Es un poeta No, no, no Un fauno Si queréis Pero un poeta No, no, no No, no Como sabéis que soy griego Te conozco Esa es la ley de noticias Quien te hagas una vez No te puede olvidar Lo sé Porque rizo Oh, perdona No, no, no No importa Estoy acostumbrado A propósito de noticias Parece que has contado En algo interesante Sí, milenio me estaba diciendo Que Claudia Claudia, Claudia ¿Quién? Está rabiosa Ay, por todos los dioses ¿Y por qué? Porque Aude Ay, la madre de César Es gordo ¿Por qué permitir A ese año Participar en los misterios De la buena diosa? Ay, por todos los dioses ¿Será posible? Dicen que Claudia Ofende a la gran madre Con su voluntad licenciosa Ah, envidia de la vieja Se vuelven austeras Cuando se le seca La fuente del amor Lo que pasa Es que Pompeya también Ah, Pompeya también ¿Pompeya qué? Ya, por bueno No lo divulguéis Por mí no temas No conozco gente en Roma Ni por mí La discreción Es la primera virtud De mi oficio Lo que pasa Es que Pompeya y Julio ¿Qué? ¿Se aman? No ¡Pompeya y Julio! ¡Muerto de los dioses! ¡Y los diosos! Esto vale una fortuna El hermano de Claudia Y la mujer del César ¿Los da de Aurelia? Lo sospecha Y no dejará ser la Pompeya Durante los misterios De la gran diosa No veo por qué Durante los misterios No pone peligro La frente consular del César Ningún hombre puede acercarse A la casa del César Ni el mismo César No Saca todo lo que parece hombre Los cuantos Los estantes Todo Incluso al César Aunque visto por el reverso Podría quedarse Ya no le quedan Ni los viejos machos Lengua corrosiva Ni César es seguro ¿Uno me protege? ¿Alguien me ha oído? ¡Un hombre! ¿Y yo qué soy? ¡Horror! Estoy perdida ¡Mamurra! ¡Los dioses me protejan! ¡Escoltaste a las palomitas, mi amo! ¿Y qué? Pero no importa Me dejaron lindas plumas en las manos Tenemos material para armar un escándalo ¿Cómo? ¿Piensas pulgar el amor de... Tompeño y Publio En el acta diurna Espera, mi amo Ten paciencia Todo el tiempo, como tú dices Primero Tenemos que engeniárnosla Para que Publio Sea descubierto En casa del César En casa del César, Alfrácturus Pero ¿Cómo introducirlo allí? Si es acaso Está muy vigilada Sobre todo el bispe Hace los misterios de la huera ¿Dios? ¿Misterios? ¿Me das una idea Sensacional Para templar el mismo olivo? Habla de una vez Y ejescerá Sensacional Un escándalo monumental La plebe Se olvidará de tus negocios De los discursos de Catulo De Ignacio El Centivero Y de toda la historia de Roma Tu infestión volverá a ser Perfecta Con el gran pescado adormecido Esto es Lo que necesitábamos Por todos los dioses Jimmy De una vez Publio Podrá ser descubierto En casa del César En los misterios De la buena diosa Esta es tu gran idea Cretino Purio Es hombre Así parece A pesar de ser noble Pero podría entrar Vestido de mujer También lo parece Vestido de mujer No está mal pensado Catulo Se quedará budo Puede Convencer a Publio De que se vista de mujer Y corra ese riesgo Lo haré No hay duda Cada uno lo suyo Entonces Principiaré la crónica De lo que va a suceder En los misterios De la buena diosa ¿Cómo? Puedes publicar las noticias En el acta diurna Antes de que suceda Conozco mi trabajo Lo importante no es contar las cosas Sino contarlas Antes que los demás Y de la forma en que mejor convengan Ya verás Mis lectores Volverán a caer Conozcas Que los dioses Desean propicios Impagable Artotrus Cómo te desprecio Pero cuánto me sirves A compensar a Purio ¡Atención! ¡Llegó Islina! ¡Joven! ¡Capada de tener apil con naranja! ¿Y usted quiere evitar Estar a morar? Yo puedo quitar los callos Y eliminar la caída Del cabello Por supuesto Yo vendo filtros Pófimas Y hierro Todo lo que ustedes necesiten Para paliar sus males No compre arma de calzón Y sin la tierra La solución ¡Vendo filtros de amor! ¿Quién necesita Algo para la calle? ¿A quién? ¿A quién? ¡Se le está cayendo el cabello! ¡A mí! ¡A mí se me cae! ¡No se preocupe más! ¿Quién necesita Pófima Para los misterios De la buena diosa No compre arma de calzón Y sin irla de desamor? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Pero, Claudia, por todos los dioses, ya te dije que todo eso de Quintia es falso. No puede serlo cuando lo repiten toda Roma y la flebentura, la flebentura, la flebentura, con ellos, ¿sabes que me odian? Te odian porque eres la más bella de toda Roma. Tu sola presencia, según el cielo. Un feliz era yo antes de escuchar nuestras palabras tuyas. Era como Rocío, mi alma estremecida. Pero ahora sé que también me prendo esta Quintia. ¡Ay, Claudia, porafrodita, ya te dije! Públicamente, en todas partes, ha hecho la dominación por ella. ¿Hiciste con lo mismo, Claudia? Debes llamarla más que a mí. Cuando la hace lo que era como a la más bella de Roma. Por Júpiter o mi potencia. No sabía que las palabras crecen como los seres vivos. Yo simplemente dije que Quintia no era fea. La flebentura, la de mí. Dice que como Quintia no te habla de la que la ames. Jamás había oído infame a semejante. ¡Hame yo! No, por todos los dioses. No te giverses mis palabras. Infame es el que trae a ti esta larva convertida en una isla. Isla que no te atreves a decapitar. ¿Y cómo quieres que lo haga? Tienes algo más poderosa, tienes poeta. Pero sé que no harás. No fue más lo que pides, Claudia. Lo haré. Lo haré si eso desvanece en tus dudas. Entonces es lo que te pido. Yo sé que para ti Quintia. Por Afrodita, Claudia, no insistas. Pero no se fue, ¿verdad? Sí, lo haré. Si la compañero desea a mis comordados de mi tánico, lo haré. Los mismos dioses lo sabrán, Lúder. Sería la más feliz de toda la mujer. Pero no, que a todo lo podré hacer. ¿Por qué no, si ya no está deseosa de cantar ese himno? No, hijo mío. Los dioses me han negado la inmortalidad que ellos tienen. Debo ser siempre la incógnita alergia de sus poemas. Lo olvidaba. Tu esposo robó parte de tu ser. Mi ser es íntegramente tuyo. Él es solo un marido ficticio. No es un impotente como Júpiter. Ficticio, pero público. En el amor son todo lo público, lo real. Lo único verdadero es lo íntimo. Y no eres tú, el amo de mi intimidad. Sí, Claudia. Pero me exaspera a tener que caer tu nombre. ¡Ven, dos filtros de amor! ¡Eliminaba los molestos! ¡Quito lo jugando! ¡Eliminaba los molestos! ¡Eliminaba los molestos! ¡Haz oído, Catulo! Quieres que te lo muestre mi amor y estoy dispuesta. ¿A qué te lo quieres, Claudia? Oh, Catulo. Catulo mío. ¡Haz oído, Catulo! Pero estoy contigo lo monstruoso que me parece sobre mí. ¡Catulo, Catulo mío! Claudia, ¿hasta qué punto de lado nos da el amor? ¿En verdad me ha bastado, Claudia? Sí, Catulo. ¡Haz oído! Perdón, mi amo. ¿Al fin estás aquí? ¿Qué pasa, Pilenia? Nada. Que tu madre volvió al cenado y ha preguntado por ti. ¿Desea verte? ¿Ahora mismo? Sí. ¿Y a eso le llamas nada? Es como si cien mil tardos me atravesaras. Pese ahora, amigo mío. Podría salir de él y encontrarse. ¿Y huiré, pese? De él a tu morra y tú que instílila. Lo haré, si así lo quieren los dioses. Solo te ha dado mi señor mil. ¿Qué pasa en realidad, Pilenia? Porque seguro que aquí no salga y no se le habrá corrido preguntar por mí. El señor vuelve. Como siempre. Solo para eso usa la cama. Lo que pasa es que Mamurra lleva rato esperando que acuera y por eso me permití entrar. Mamurra. Sí. ¿Qué hiciste bien? De las buenas cosas más maravillosas que nos han entregado los dioses. Pero sin Mercurio, aprodicta pediría limosna. El mismo Mercurio. En persona que eres a ti, mi encantadora. Gloria. Perdona si me he valido de esta tan inteligente chiquilla. Pero es que es algo importantísimo. Más que nada. Juzga por ti misma, querida. Si Aurelia te ha excluido, en los misterios de la buena diosa. ¿Quién te ha dicho eso? Con las panorillas que volaban por ahí. Te he jurado vingarme, pero no sé cómo. Si he pensado por ti, querida. ¿Tú sabías que fue un benifugio, eh? ¿De veras, Mamurra? ¡Ah, qué burla! Rápido de alegría de imaginar la cara que pondrá Aurelia. Reventará la indignación. La matrona virgulosa. ¡Ah, vamos! Inventará la indignación. ¡Invitaré el exquisito, padre! Tu vino es superior al que bebe el mismo Facu. Pero ve tú adelante, querida. ¡Qué gran tajada te quieres comer, Tótracos! ¡Lástima que no podrás! ¡No, mamá! ¡Veeeoo! Y responde muy bien a todos. Por aquí la gente puede ver. ¿Qué es esa música extraña? Yo no voy a dar paso a decir eso. Son plantas brillas, tímpanos y símbolos mía. Escuchas, cantan a las matronas. En estos momentos ellas encarnan a las venadas, sacerdotisas de dimensión. Algo, ¿te viste las boderas ahora? ¿Sabe mi misa lo que hay que hacer? La haré instruido perfectamente, puedes estar tranquilo. No creo que la nova romana ha llogado tanto en sus seiscientos años de vida como huyera de placer esta noche. Podrán entrar. Abra prometió dejar la puerta sin ser rojos. Ya verás, Abra se hará la inocente e invitará a bailar a Publio. Hasta que de un momento a otro, solo espera, espera. No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Corre, Julio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Antes que te convierta en un esclavo de niveles como Andrés! ¡¿Quién se conoció esta fiesta?! ¡Tropatio, no lo veí! ¡Mira Pulver, Pulver! ¡Portúrgale! El señor siempre dijo, ¡Tumbre de calores! ¡Fuglio Pulver está segura! ¡Si! ¡Mi marido se enterará de esto! ¡Querida mío! ¡Vamos! Te daremos dos vasos para este sacrificio ¡Fuglio! Se yo no hubiera sabido! ¡Viste mi amor! Si algo como queríamos, te aseguro que desde el rapto de las amigas no se ha visto nada semejante. Me gustan todos, pero me preocupa la cosa. ¿Cuál? Si llevo la fundión de los jueces, pueden que interroguen a Abra. Ella nos puede acusar como autores del escándalo. Y eso no conviene a mis intereses. En tu mano está evitarlo. Vuelve. Mudo espesar y sordos a los jueces. Tienes los recursos suficientes. Me gusta el plan autóctonos. Lo pondré en práctica. ¡Adelante! ¡Adormece a la plebe! ¡Extra, extra! Avance en el hasta diurla del pueblo romano. Un hombre, sorprendido, en casa del César, vestido de mujer. ¡Probaración, preparación! Todos los detalles en el hasta diurla del pueblo romano. ¡Mente haces por leerlo! No entiendo cómo los jueces perdonaron a Abra. ¡Mambura corrompió todo! ¡Con los jueces no permitieron que esto pasara! ¡Lo sobrinó! ¡Hasta si Jerónimo desvió! No entiendo cómo Mambura, con todas sus riquezas, logró dar la voz del gran tribunal. Ese sobróla con el favor de damas y hasta nobles. Pero no consigo que haya una dama tan hermosa como para ser callada. La hay. Pero la más hermosa es Claudia. Sí. ¡Odio a Claudia! ¡La odio con todas mis fuerzas! Voy a ir. Voy a huir, no sé. Pero... Pero la fuerza no me deja. Y me amarra. Y no puedo, Quinto. No puedo dejarla. Creo que... Creo que me voy a volver loco. Voy a volver a Verona. ¡Eso haré! ¡No! ¡No! ¡Tú no puedes hacer eso! ¡Tú! ¡Tú haces! ¡Tú te has impedido una doble lucha contra la corrupción! ¡Has denunciado a la burla! ¡Has abierto los ojos a la gente! ¡No! ¡Tu obra no puede quedar inconclusa! ¡Viverio tiene razón! Aquí todo huele a muerte. ¡Me voy, Quinto! ¡No, Catulo! ¡Tu obra no puede quedar inconclusa! ¡O toda la vida he atrasado! Me llaman los buenos hábitos de gallula! ¡No hay que llegar a ser otra gente zara! ¡Segro no quiero que se vuelve siempre! ¿Por qué lloro, Milenia? Mi viejo Catulo me ha abandonado para siempre. ¿Volverá como otra vez? Esta vez no. Lo presiento. El cruel es desviadado. No ha pensado ni un momento en el dolor que me causaría. ¡Lo odio, Milenia! ¡Lo odio! No entiendo la voz. No sé cómo acudirte esa cita con Cicerón se llamando a Catulo. Que la absolución de Publio... Significaba mi triunfo completo sobre Orelia. Porque cuando Rovina traió para nuestra causa a los jueces, a los senadores y al mismo César. Pero así será un solo yo podía callarlo. Y no pensaste en Catulo en ese momento. Desde luego que sí. Estaba ahí sin pensar en él. Yo lleno todos los pasos de mi existencia. Mis sueños, mis pasos, todos. Pero fue incapaz de comprenderme. Porque nunca me amó verdaderamente. Si no te amó, hizo todo lo necesario para conducirse como el mejor de los amantes. Y si eso no es amor, yo lo sabré decidir. Todo lo necesario o no, Milenia. Tu subanidad, tu orgullo y tu egoísmo por encima de este amor. Es esta la manera de amar a una mujer. Sus seres valen más que yo. No sé, no tengo ninguna experiencia. Pero creo que sus seres son una prueba más de su amor. Quien me ame debe darle y sufrirlo todo por amor. Hasta sus seres. Yo creo que huye porque sufre. Yo que se equifique mi amor por ese triunfo. Debo estar aquí en esta soledad. Mientras Públio festeja su triunfo. Esos brindis y sus cacajazos y esas peras. Pero debo estar aquí. Compadéceme, hija mía. Soy la más desgraciada de toda la mujer. El primón no aparece. Pero la trampa está armada. Esta noche lo encontrarán en la alcoba de Claudia. Y por lo menos lo convertirá en el nuevo antes. Así vive el galán de él. Ya no lo necesito. Y sabe mucho de mí. Por fin llegas, hijo mío. Me veo y no me creo. Me palpo y no me siento real. Pálpoate y mírate todo lo que quieras. Luces como ellos. Mi sumísimo Mamurla con esa torta. Gracias a ti. Esa puerta por fin se abrirá para mí. Después de eso podrías matarme. Por Mercurio ni lo digas. Es sólo una manera de mostrarte mi gratitud. ¡No lo sean los dioses! A ellos ni los menciones. Que nada les dejes. En cambio, Mamurla, sabe pagar bien al que bien te sirve. Y lo sé por experiencia. Los que osan dudar de tu honorabilidad son unos malvados. Los que osaban. Han dicho bien. Los que osaban. Desde lo de Publio, el gran pescado nos ha dejado tranquilos. No se ocupan más de tus negocios. Y yo, en unos minutos, estaré en nuestra gloria. Pero por ahora me consumo de impaciencia. ¿Por qué no apagan esa música y dejan a Claudia sola? Tranquilo, hijo mío. Pronto llegará tu cómplice. ¿Quién? La noche. Entrarás cuando todo se ha debido descansar. Filenia te estará esperando una puerta. Justo allí, ella te olvidará. Podrás llegar a la alcoba desplomada. Podrás calmar tus ansias. Tiempo y sudo de solo pensarlo, mi amor. No, no, Filenia, no, no. Mi hijo, mi hijo se hundió en la nave. ¿Oíste? Si hundió en la nave. ¿Sospecho cual? Anda, ve investiga. Voy. Me rompes el alma con tus lamentos, venerable abuela. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¡Nada puedes hacer! ¡Nada me devolverá mi hijo! ¿Cómo lo has perdido? En un naufragio. ¿A dónde? En el ariántico. ¿Cuándo? ¡Ayer! ¿De dónde había salido? La duración con prohibiciones por el debercito. ¡Viste, mi amo! Salió todo con fuerte lo planteado. ¡Excelente Antotrus! Ahora sale para cobrar la interiorización del Estado. Hijo favorito de Mercurio. Eres infalible en los negocios. ¡Ningún hombre es más afortunado que tú! ¡Tú lo eres, querido! ¡Porque esta noche tendrás entre tus manos! ¡Qué chocarte! ¡Lo que ayer sólo era aire para ti! ¡Eres más dichoso que yo y que todos los mortales! ¡Porque sabrás lo que es tener un sueño entre tus brazos! ¡Hasta pronto, hijo mío! ¡Que seas feliz que en el regazo de Afrodita! ¡Népetis descarga sobre mi hijo! ¡Filenio! ¡Hasta ya era joven y me echó a Ebre! ¡¿Por qué, mi hijo?! ¡¿Por qué?! ¡Oh, Filenio! ¡Será verdad! ¡Oh, Dioses! ¡Esto que me ha dicho Mamurra! ¡Soy verdaderamente yo quien está en el umbral del Olimpo! ¡No! ¡Oh, Diosa duerme! ¡Oh, Burra no ha mentido! ¡Su lecho me espera! ¡Y yo apenas puedo creerlo! ¡Oh, Dioses! ¿Por qué me cargáis de temores en estos momentos? ¡Si Vulcano pierde en las entrañas y al mismo tiempo es frío el sudor que me empapa! ¡Oh, Dioses! ¡No puedo tomar sabiendo que sólo tomaré de ella su gratitud hacia Mamurra! ¡No me entregará su gracia ni su deseo! ¡Dios de la virilidad! ¡No me abandones! ¡Bestias alpane! ¡Inventro del infierno! ¡Más hora de la taberna! ¡Me arrastro, engaño y corrompo! ¡Es para conseguir esto! ¡Y ahora que lo tengo, me doy cuenta que no es lo que yo deseaba! ¡No! ¡No! ¡No puedo tomarla así! ¡Prefiero ir como un cobarde! ¡Antes de interrumpir su sueño de diosa! ¡¿Pero por dónde?! ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Filenia? ¿Eres tú, una burra? ¿Una burra? Confieso que me sorprende tu vida. Puesto que alguien no era fuera de lo común y se anunciaba. ¡Algo bueno me ha traído! ¿Ocurrió algo grave? ¡Pues tienes algún buen negocio que proponerme! ¡Pero habla por todo! ¡Dios, cree! ¡Eres un buen amigo de la casa y que no nos ha incitado en tu visita y el haberme despertado! ¿Por qué te cubres lo tiempo? ¡No, no, Claudia! ¡No he venido a negocios! ¿A qué, entonces? Supongo que no viniste para olvidarme de la vida, ni mucho menos para hacerme el amor. ¡Tú estabilizades! ¡No, no, Claudia! No se trata de eso. Sé que no eras a mí a quien esperabas. No esperaba a nadie. ¿A nadie? ¿Cómo? No habíamos convenido en que esperarías aquí a Arthotrodus. ¿A quién? Eres un ángel o has venido demasiado. Nunca he hablado contigo de eso. ¡Nunca! Ni siquiera sé quién es ese que menciona. ¡Mi esclavo griego! ¡Es de el acta diurna! ¡Mamurra! ¡Desparidad, mamurra! ¡No, no me toques! ¡No, no me toques! ¡Pobre mamurra! Pero seguro tu negocio no anda bien y esto se ha trastornado del todo. Jamás conviene contigo en recibir a nadie en mi alcoba. Y mucho menos es esclavo. Es lo más absurdo que he ido en mi vida. ¿Lo imaginas? ¡La más bella de Roma en brazos de su mejante a Efecio! ¡Déjame ir! ¡En efecto! ¡Me he perdido el juicio! ¡Llamaste, mi hija! ¡Ah! No te asustes, Silenia. Es el señor Mamurra. No se sienta bien y ha venido a visitarnos. ¡El señor Mamurra! ¡Enciende las latas! ¡No por favor, dios de Mamurra! ¡Enciéndelas, Silenia! Mi pobre amigo es tan enfermo y habrá que hacer algo. Pero no te ocultes así, Mamurra. ¿Acaso no nos conocemos lo suficiente? ¡Arran! ¡No te vas, Mamurra! ¡No, no soy Mamurra! ¡Soy Alcótrofus, diosa de las diosas! ¡Golpéame! ¡Aniquílame si quieres por imbécil! ¡He sido humildemente engañado por Mamurra! ¡Y he profanado tu sagrado templo! ¡No merezco vivir! ¡Eres cual, quizás miserable! ¡Has entrado a mi casa como un ladrón y has asustado llegar hasta mi alcoba! ¡Pero que no he entrado como un ladrón! ¡Mamurra me dijo que tú me estarías esperando! ¡Mientes! ¡Hoy te haré que te arranque la lengua! ¡Oh dioses! ¡Ahora os agradezco mis temores! ¡Gracias a ellos no pasé del dicho al hecho! ¡Ahora solo perderé mi lengua! ¡Claudia! ¡Siempre he mentido! ¡Pero a ti no puedo mentirte! ¿Cómo hiciste entonces para llegar hasta aquí? ¡Mamurra! ¡Sobornó una esclava tuya! ¡A cual! ¡A cual! ¡A cual! ¡Repito! ¡Mientes! ¡Luego calles! ¡Llama a gente, Milenia! ¡Lo entregaremos para que sea castigado como merece! ¡No tengo el castigo! ¡Pero no puedo mentirte! ¡Perdóname, panomita! ¡Pero! ¡Incloro tu perdón, mi ama! ¡Fuyo! ¡Que hoy, por cielo! ¡Tú, Milenia! ¡La más querida de todas! ¡La que no eres una esclava sino mi amiga! ¡Casi mi hermana! ¡Fuiste capaz de traicionarme a ti! ¡Oh! ¡Está superior a mi razón! ¡Cállate, mi ama! ¡Óllame por Juno! ¡No es cierto que Mamurra me haya sobornado! ¡Y si no va a ser un enfermán! ¡Pero yo no lo sé! ¡Lo introdujiste a éste a mi casa! ¡Sí! ¡Yo lo introduje! ¡Pero no por interés, sino por lástima! ¡Oh! ¡Conviérteme en cenizos, vulcanos! ¿Y cómo entré? ¡Mamurra me perdió para que abriva la puerta de su casa! ¿Y por qué lo hiciste? ¡Me dijo que quería curarlo de su patrón hacia ti! ¡Su patrón hacia mí! ¡Esto es realmente regocijante! ¡Es posible que me ames, esclavo! ¡Como un gusano a la luna! ¡Lo compré en tu propia! ¡Que no puedo evitarlo! ¡Si mandaras a descuartizarme! ¡Cada uno de mis pedazos seguiría venerándote! ¡Hasta convertirse en tierra! ¡Es fantástico! ¡Mamurra suponía que exponiéndolo a todo desprecio lo volvería a la cordura! ¡Que te importaba a ti la locura de este! ¡Y se ayudara a curarlo! ¡Estás enamorada de él! ¡No! ¡Si el pobre no puede inspirar amor con esa cara! ¡Por qué odioses no nací sordo! ¡Es que no le suspira simpatía! ¡Esta va a hablar! ¡Esto es cierto! ¡Me gustó eso de que sus pedazos seguirían venerando! ¡Si es sincera merece perdón! ¡El amor lo purifica todo! ¡Veo que no miento! ¡Mamurra te engañó pero con tu objetivo! ¡Traiciono al traidor! ¡Y estamos a mano! ¡Mamurra! ¡Negoció conmigo! ¡Dios es inmortal! ¡Es que atrevió tanto! ¡Es que me compró! ¡Porque yo era indispensable para tragarse a la plebe romana como un pescado! ¡Y el precio fuiste tú! ¡Yo! ¡Oh cielo! ¡Dame vuestro favor! ¿Cómo pudiste pensar si yo me entregaría a ti? ¡Mamurra dijo que lo harías por gratitud! ¿Y gratitud de qué? ¡El hizo absorber a Publio! ¡Lo siento y se lo agradezco! ¡Gracias a eso mi venganza sobre Aurelia fue completa! ¡Pero mi gratitud no llega hasta... ¡No le debes ninguna gratitud! ¡Mamurra hizo absorber a Publio por otra razón! ¿Qué razón? Tenía que en la investigación interrogaran a Abra, la esclava de Pompeya. ¿Y qué le importaba a él eso? ¡Mucho! ¡Juntos! Sobornamos a Abra para que dejara entrar a Publio a casa del César. ¡Todo fue obra nuestra! ¡Si se hubiera descubierto, el escándalo no nos hubiera servido de nada! ¡Dios de mis antepasados! ¡Es monstruoso! ¡Todos fueron jugados de Mamurra! ¡Porque hundieron de meganza intriga! ¡Porque la plebe escuchaba los discursos de Cthulhu! ¡Y había que distraerla con algo sensacional! ¡Era una forma de proteger los negocios de Mamurra y el mío! ¡Y en efecto, lo logramos! ¡Oh, mar! ¡Oh, cielos asesibles! ¡Nunca vieron los cielos cosa igual! ¡De querer un instrumento de Mamurra para aniquilar lo que más he amado en mi vida! ¡Ay, mi tío Lucatulo! ¡Yo misma venceras el corazón! ¡Y todo mi ser clama venganza! ¡Llama a gente, milenia, a la que esté malvada para que sus culpas! ¡Detente, Palomita! ¡Claudia! ¡Haz conmigo lo que quieras! ¡Siempre te pertenecí! ¡Aunque me vendieran a otros! ¡Pero si mandas a matarme, ¿cómo harás para vengarte de Mamurra? ¡No lo sé! ¡De cualquier manera la aplastaré como una víbora! ¡Aunque lo lograras! ¡Ensucerías tu pie inmaculado! ¡Sono yo puedo contra Mamurra! ¡Déjame aplastarlo por ti! ¡Así me vengaré yo también! ¡Aunmamos a Catulo! ¡Ahora más que nunca! ¡Por ti lo glorificaré! ¡El castigo de Mamurra será su triunfo! ¡Eso borrará mi culpa! ¡Me amas de tu cuerpo! ¡Más, Claudia! ¡Mucho más! ¡Siempre hice con la fleve lo que quise! ¡Ahora la echaré contra Mamurra! ¡Déjame ir a la plaza! ¡Que gritaré toda la verdad! ¿Y sabes a lo que te expones? ¡No puedo ofrendarte más que mire por mi figura! ¡Eso me da dichoso! ¡Déjame ir! ¡Si quieres irte a verte! ¡Y salvarte si puedes! ¡Que los dioses te ayuden! ¡Me he hablado ya bastante! ¡Has hablado para mí! ¡Yo nada más les pido! ¡Y ellos te lo dan! ¡Si has de morir por mi! ¡Pero que mueras feliz! ¡Apaga la lámpara! ¡Ni vete, Pilaria! ¡Apaga la lámpara! ¡Apaga la lámpara! ¡Apaga la lámpara! ¡Para la lámpara! ¡Ah! ¿Cómo es lo que?! ¡Ah! ¡Ah, señoras y señores! ¡Hasta aquí ha dicho parte de nuestra obra! ¡Pero ahora! ¡Prepárense para ver nuestra escena final! ¡Mamurra está aquí! No he podido resistir el deseo de gozar el castigo de Ardóteros. A esta hora, por lo menos deberé estar en su tormento. Y mañana será el gran día en que nos verán de semelante Arribaña. ¿Por qué, Upileno? ¿Por qué? ¡Mi único hijo! ¿Por qué en esta nave? ¡Vincio! ¡Vincio! ¡Ya nadie buscará mis favores! ¡Mi último amor se unió con la nave! ¡Y hermano! ¡El mejor marino de Roma lo ha tragado en las aguas del Atlético! ¡Mis cabias! ¡No quedó ni una de ellas! ¡Upileno! ¡Con tu vida pago todas las que con mi veneno envían tártaro! ¡Como quisiera dormir contigo, Upilio, en el fondo del Atlético! ¡Todo se ha contido en la nave! ¡Eso va muy mal! ¡Pero por dónde huir! ¡Estoy cercado! ¡Ayudo de Mercurio en este trance! ¡Que estoy cogido en una ratonera! ¡El acta diurna! 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 ¡Del pueblo romano! ¡El griego! ¡Es él! ¡Y por qué ha salido por ahí! ¡Dios es el Olimpo! ¡Artrótro con sangre salvo! ¡No! ¡¿Qué habrá pasado? ¡Los más importantes! ¡Acontecimientos del día! ¡Expuestos para conocimiento del directo! ¡Las tamillas! ¡Rápido! ¡Cuánto cobrarás por ellas! ¡Hoy no hay familias! ¡Recitaré el acta diurna para todos! ¡Y nadie pagará! ¡Un solo haz! ¡Ahora, entonces! ¡Esto va muy mal! ¡Pero por dónde huir! ¡En pánico, mi padre! ¡Sabréis la verdad de todo! ¡Por mandato divino! ¡Por la inspiración de Mamurra y para su provecho marchan las legiones a Cilicia, a África, a las dos Españas, a Siria, a la Sirenaica, a la Macedonia y a África! ¡Para expandir el imperio! ¡Caitor Fave! ¡Os hemos dicho, romanos, que vuestros hijos e hijas iban a morir en remotos lugares para mayor gloria de Roma y para garantizar las libertades de la civilización romana! ¡Héroe es falso! ¡¿Cómo?! ¡Catulo tenía razón! ¡Con sus palabras! ¡No quisimos oírlo! ¡¿Cómo es eso?! ¡He compartido por la gloria de Roma para salvarla de la barbarie! ¡Morí sin saber a dónde! ¡Y mueren vuestros hijos también! ¡Para proteger los negocios de Mamurra! ¡Para no soy un héroe! ¡Pita un imbécil! ¡Marte! ¡Hijo de Natalia que me tendrá como un dios! ¡Sólo era la máscara de Mamurra! ¡Y la nave! ¡¿Qué fue la nave?! ¡Saberlo todo! ¡Y hundase el universo! ¡La nave naufragó sí! ¡Pero no por accidente! ¡Mamurra la hizo hundir! ¡Te levantaré un templo, Búpiter! ¡Si me están más tensa! ¡Mamurra! ¡Asesinos! ¡La droga! ¡Todo se entrega al adiático! ¡No todo! ¡No todo! ¡Vuestros bienes están en las arcas de Mamurra! ¡La nave sólo llevaba hombres y lastre! ¡No traía provisiones para el ejército! ¡No traía sus esencias de Asia! ¡Mis ahorros! ¡Treinta años de privaciones! ¡Y tu pescado barato! ¡El pan de mis hijos! ¡Y tus joyas y mi impuestos! ¡Toda mi fortuna! ¡Y la nave sólo venía! ¡Tu hijo! ¡Mi campesino! ¡Mi pobre apileno! ¡Y tu hermano! ¡Aborto de Amedo! ¡Os maldigo! ¡Y tu amante! ¡Vicios de hogares por negocio! ¡Mamurra! ¡Tenía la nave asegurada! ¡Y coboró su indemnización al Estado! ¡Es el gran negocio de su vida! ¡Asesinos, ladrones! ¡Cuál es el culpa del culmino! ¡A la casa de Mamurra! ¡A hasta el diablo! ¡A buscar a Mamurra! ¡A descuartizarlo! ¡A descuartizarlo! ¡A descuartizarlo! ¡A descuartizarlo! ¡Vienen! ¡Vienen a este! ¡Vienen a este pobre hombre! ¡Pero está víctima de Mamurra! ¡Has perdido mucho en la nave, hermano! ¡No! ¡No! ¡Oh dioses! ¡Vuestra sabiduría es infinita! ¡Mi amo está aquí! ¡Perdóname, hijo mío! ¡Te duro por mercurio que no lo vuelvo a hacer! ¡Ciudadanos! ¡Mamurra es este! ¡Ya no volverás a comer pescado nunca! ¡Nada! ¡Te voy a salvar de esta indifestión! ¡Es falso, pueblo! ¡Es falso! ¡Yo no soy Mamurra! ¡Yo no soy Mamurra! ¡Yo soy Nicolines! ¡Es galiote! ¡Claro que es Mamurra! ¡Si yo lo reconozco! ¡Es falso, pueblo! ¡Es falso! ¡Es galiote! ¡Yo lo voy a perder todo! ¡La igreja explota! ¡La igreja explota! ¡La igreja explota! ¡La igreja explota! ¡Cambio! 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 ¡Traiga a Martókeros, él también nos engañó! ¡Cambio! 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 ¡Y obedece, caballeros y mi alfajas! ¡Adelante! ¡Perdónenme el pueblo! ¡Yo amo al pueblo! ¡Yo amo al pueblo! ¡Que el pueblo decida que acerquen sus opresores! ¡Sí, que el pueblo decida! ¡Gracias! ¡Gracias! El proyecto del Teatro Guadaña, esta ha sido nuestra propuesta, eso que nosotros tratamos de una problemática, pues, como la que ustedes han podido observar y apreciar. Como parte del trabajo, nosotros siempre realizamos un diálogo con el público para conocer la opinión que tiene el público sobre nuestro trabajo. Entonces, ahora continuaríamos con la segunda parte del diálogo. Ustedes, para ver qué opinan, qué piensan ustedes, les damos la palabra. ¡Excelente! Pero Oscar, brillante. ¡Oh, no y él! A mí me parece que es una lástima, digamos, que ahora sí no puede llegar a más personas, porque presento bien claramente las problemáticas sociales, digamos, por ejemplo, es el cuarto poder de la República, que es la prensa, y el poder que llegue a ese dinamino en todos nosotros, en general en las personas. Y, en serio, me gustaría preguntar más, que llegue a ese dinamino, ¿verdad? Muy buen trabajo, muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Alguna otra compañera o compañeros? No todos. No todos. ¿Algún aspecto que no les haya parecido, algún elemento que ustedes no hayan podido disfrutar y disfrutar para nosotros? ¿Alguna duda? 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 las condiciones que uno ha gestionado, se va funcionando, pero también para que ellas se realicen, nosotros como Teatro Guadaña necesitamos el apoyo de la comunidad en este sentido y sobre todo para hacer que se trata de un espacio de tratamiento, pero es un proceso de trabajo, entonces invitarles a que si haya comunidad en este sentido puedan apoyar no solo Guadaña, sino al Teatro en San Juan. Entonces es una otra opinión. ¿Cuántos se vuelven a presentar? Eh, vuelvo. Felipe, señor de la agenda. ¿En dónde? Estaba ahí. Ah, sí, Felipe. Este, sería hasta diciembre en San Ramón. ¿En San Ramón hasta diciembre? Sí, 14, 15, 16 de diciembre. Sí, vamos a hacer una jornada larga en el museo. Sí. ¿Y van a presentar al otro lado? ¿Qué dice que es en San Ramón? En el museo. No, no, pero podemos ver que en San Ramón es en San Ramón, o sea, ahora sí. Sí, sí, o sea, digamos que hasta ahorita hasta diciembre, porque hay una gestión. No, 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 pero digamos que en qué otro lugar es el presente. Pues aquí en San Ramón. Ah, aquí en San Ramón. Ah, aquí en San Ramón. Sí, es porque a veces las comunidades para manipulcar la estructura muy conectada. Necesitamos un transporte, ¿verdad? Una cruceta que tenga condiciones para poder juntar toda la paraparenaria y irnos, ¿verdad? Entonces, a veces no es tan sencillo para las comunidades. La Tede de Occidente de la Universidad de Costa Rica ofrece transporte, pero también internamente, dentro de la Universidad, dentro de la Tede de Occidente, pues, hay todo el pleito de presupuesto, de cuánto sale, pues, está en una gira. Entonces, es como complejo, ¿verdad? Complicado manejar todos esos detalles. Entonces, nosotros internamente, como Teatro Guadaña, bueno, el compañero Felipe, que está por allá, es como el encargado de la parte de gestionar la producción del espectáculo en otras comunidades y se ha venido trabajando y obviamente queremos, tenemos la pretensión de llevarlo a más comunidades de aquí, de San Ramón, más alejadas, porque el espectáculo pienso que nos permite, ya lo decía, compañero, por la temática, ¿verdad? De la coyuntura actual del país, lo que, bueno, toda la circunstancia del proceso electoral también, ¿verdad?, también adhede en este sentido. Entonces, yo sí le digo que estamos trabajando en eso. Si algún compañero o compañera de alguna comunidad que haya acá, que esté interesado en lo que nosotros podamos ir, pues, bienvenido sea la propuesta y a trabajar juntos para que él se pueda mover toda la estructura, todo el equipo humano y material, ¿verdad? Entonces, invitados y con la puerta abierta por si hay alguna propuesta. No sé si hay algún otro comentario, sí, por allá, por allá. Bueno, a mí me gustaría mucho rescatar el hecho de que el terálogo, o sea, no necesariamente el sistema, por lo que todos necesitamos, las sillas así, rectas, en las partes de atrás no hay mucho, pero me gustaría utilizar como otros elementos para empatizar el discurso. Como lo que es la escalera, lo que son esos cubos, digamos, eso enfatiza mucho lo que son los discursos que hacen los personajes y el manejo del escenario. Y eso hace que como actores también se hagan quedar como más, más que ya a la hora de hablar en un gesto, o gesticular. Entonces, me parece que es como una buena forma en la que se desarrollen más como actores a la hora de ser más creativos, digamos. Sí, eso que vos señalás, que igualmente lo señalaba la compañera, la parte del manejo de la voz, la gesticulación. Eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de trabajo constante con el equipo, con los actores de los que aprendan a manejar el espacio, que aprendan a utilizar los diferentes niveles. Y la expresión de la palabra no surge como de hoy para mañana, sino que es todo un trabajo de estudio, de acercamiento de cómo el actor se acerca al texto, ¿verdad? El peor error sería que el primer día del ensayo yo voy a dar y le dé un texto a cada uno y ahora sí díganme. ¿Verdad? Eso no puede ocurrir. No debe ocurrir. Tiene que haber todo un proceso, digámoslo así, como llaman en el área de la educación, de un proceso de aprestamiento, de acercamiento del actor al texto, pero no solo al texto, tal vez el texto ya es como una fase posterior al personaje. ¿Cómo construyen el personaje? Entonces, cumpliendo la fase de acercamiento al personaje y de sensibilitarlos a cada uno de ellos a través del juego corporal y del juego escénico, el texto posteriormente aparece. La palabra aparece posteriormente, ¿verdad? Entonces, es como un proceso, todo un proceso de trabajo que no es de un día para otro. ¿Verdad? Es de mucho trabajo, de aguas, horas y noches para poder sacar el proyecto. Gracias por la opinión. No sé si alguien más tenga algo más que decir. ¿O algún compañero del Carlos Guadal? ¿Glencio de la... 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 No, digamos, una cosa importante, yo casi siempre aquí, digamos, digo algo a las comunidades, casi que los tengo atrás, a escribir ahí en el texto, ¿verdad? Que es que sean críticos y etcétera, pero aquí muchos y muchas estudiantes universitarios, entonces lo que quiero decir es algo que yo siempre he tenido aquí, es que nosotros, y nosotras lo que queremos es que estare eso a la gente, ayudar a la gente a ser críticas, digamos, no se callen, muévanse, hagan movimientos.